La modalidad online del grado de maestro en educación primaria permite cursar el grado a aquellos estudiantes que no pueden desplazarse físicamente a nuestro campus. Utilizamos una metodología innovadora, lo que permite una docencia personalizada, flexible e interactiva. Las clases son grabadas en directo. Posteriormente, el estudiante podrá recurrir a dichas grabaciones siempre que lo necesite. Los alumnos, a través del aula virtual, estamos conectados cada día con profesores y alumnos. Complementamos nuestra formación con numerosas actividades, tanto online como presencial aquí en la facultad. Tenemos talleres, seminarios, charlas, prácticas, jornadas. La evaluación continua de las asignaturas mediante trabajos presentados a través del ordenador finalizará con una prueba escrita presencial. Las prácticas en los centros escolares son presenciales y obligatorias. Además, el estudiante puede elegir el colegio que más le convenga. Estudiar el grado de maestro en educación primaria online te permite y facilita estudiar un grado oficial adaptado a tu situación laboral o familiar, convirtiéndote en un profesional de la etapa educativa de 6 a 12 años.